Polero 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 Siempre estas junto a mi Polero Que me acuerda de ti Y saber que estas pensando en mi Y que vas a regresar Siempre sueño contigo Pienso en ti Y soy feliz Siempre sueño contigo Pienso en ti Y soy feliz Por eso canto bolero Porque recuerdo el día en que te vi Por eso canto bolero Porque recuerdo el día en que te vi Por un bolero Nos conocimos tu y yo Tu y yo Bailando juntos Comenzamos nuestro amor Nuestro amor Por un bolero Nos conocimos tu y yo Tu y yo Bailando juntos Bailando juntos Comenzamos nuestro amor Nuestro amor Música 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 Siempre sueño contigo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Y soy feliz Por eso canto bolero Porque recuerdo el día en que te vi Por eso canto bolero Porque recuerdo Porque recuerdo el día en que te vi Por un bolero Nos conocimos tu y yo Tú y yo Bailando juntos Comenzamos nuestro amor Nuestro amor Por un bolero Nos conocimos tu y yo Tú y yo Bailando juntos Comenzamos Comenzamos nuestro amor Por un bolero Que me hace vivir Música 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 Música